Vale, ya estamos aquí y ahora mismo voy a cambiar las cartas porque no tengo el espejo y lo voy a poner Antes de comenzar la otra batalla que os dije En el anterior vídeo Porque este vídeo lo voy a subir en dos partes Aquí, espejo Lo tengo difícil, ¿eh? No, digo lo de cambiar el espejo por... Si tienes cartas de arena, cuatro Los que me acaban de tocar es muy gratis El espejo por la... ¿Puedes usar cartas de arena cuatro para abajo? Vale, vale De arena cuatro para abajo Entonces... Usa de estas Y de arena cuatro solo... No, espera De arena cuatro para abajo pero de arena cuatro solo la horda de esbirros y la torre ahí en la infernal, ¿vale? Bueno, sí tengo todo a nivel uno pero bueno ¿Has comprado ese juego enseguida? ¿Te lo has comprado? No, no me lo he comprado Vale, ya está Vale, ya está ¿Qué? Crash Crash Prrra Tú, ¿qué eres de nivel? Espera Ah, vale Soy nivel tres Subía cuatro Subía cuatro ¿Qué es lo que está pasando? las dos porque me va mal el wik, porque me va despacio solo tengo un gigante y una horda de perros venga Jaime, pon las cartas que te doy la gana ponte tu baraja me vas a ganar venga pide tu batalla que cumple acepta acepta es bajo la arena no 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 que hago yo ahora? que hago yo ahora si no tengo más cantos aéreas no 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 y 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 porque tienes más experiencia que yo jugando al Clash Royale ya eso lo acepto no pero ahora sí que voy a dejar el vídeo eh espera 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 y ahora con mi cuenta de arena 7 práctica amistosa logro desbloqueado subo de nivel no no subo de nivel que nivel eres 7 en 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 google en google play juego son nivel 15 y a punto de subir al 16 pero me echas una partida no pues es que se hace muy largo el vídeo no pero la última en serio es perfecto dos pierdes una gana al final voy a tener la que eh dividir el vídeo en tres partes no no espera la última la siguiente parte eh eh en el siguiente vídeo espera 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 una cosita en el... la